Y es que resulta que hay dos posibles casos de esta enfermedad dentro de los foros de Televisa. ¿Quiénes son? Y pues bien, mis queridos charritos, arrancamos con la información del día de hoy. Y agárrense con lo que les vamos a platicar. Y es que actores de Televisa salen positivos y por no haber llevado estas medidas como debían de ser, bueno, pues ahora todo Televisa se encuentra en crisis. Unos aseguran que podría ser Andrea Legarreta, una de las que había, bueno, pues criticado esta situación. Es verdad, es mentira. Bueno, pues todo esto lo vamos a hablar. Pero antes de iniciar, te quiero platicar que está ahí con nosotros el señor Leo Schoel. ¿Cómo está? Bienvenido aquí al charro político. Así nos tenemos que saludar ahora. Sí. Discúlpame. Muchas gracias, este, Juncal. Gracias por invitarme. Y aquí estamos a la orden. Sí, claro que sí, amigos. Y bueno, pues antes de arrancar, queremos platicarles que en Pueblo Informado se están subiendo videos todos los días. Te vamos a dejar en el primer comentario el link del canal para que le echen un vistazo. No sé si nos gusta platicar del último video que subieron. Pues que estoy hasta la M, hasta la madre, para que me entiendan, de que nos hacen bolas. Nos estamos hechos bolas porque, por un lado, el presidente dice, calmados, venados, todavía no pasa nada. El mismo sector salud ya dijo el 17 de marzo que el pico más alto para México empezará a partir del 15 de abril. Y no tiene ningún caso estar cerrando ni bares, ni restaurantes, ni antos. Pero por el otro lado, conviene cerrar bares, restaurantes, escuelas, antos y todo lo que quieras, para así, de alguna manera, ir previniendo que no haya un brote mayor en México. En realidad, estamos hechos bolas. Entonces, por un lado nos dicen que no y por el otro lado nos dicen que sí. Entonces, hacemos un análisis de todo eso y también de otros virus que tenemos por ahí. Así que, hasta la M, hasta la madre, en Pueblo Informado. Así que ya lo sabemos, dejar en el primer comentario el link para que le echen un vistazo, se suscriban y, bueno, pues nos puedan regalar likes y comentarios. Y, efectivamente, el tema de esta pandemia, bueno, pues tiene a todo el mundo de cabeza. Y, si bien es cierto, México no tiene los mismos casos que Italia o China, que han sido los países más afectados. Creo que aquí es muy importante la frase, más vale prevenir que lamentar. Así que, a continuación, vamos a poner un video de lo que dijo el subsecretario de Salud, donde ya es evidente que, si bien es cierto, como usted lo mencionaba, al principio no se había tomado la decisión de cerrar fronteras, bueno, pues hoy los países hacen presión para, de una forma u otra, coordinarse todos porque ese tema está pasando, es una realidad y está acabando con la vida de muchas personas. Y no solamente eso, que es lo primordial, sino que además está afectando a la economía de los mexicanos y de todo el mundo, una razón por la cual, pues el peso el día de hoy alcanza los 24 frente al dólar y que eso tiene que frenarse, pero es por el tema de la incertidumbre de dicha pandemia. Así que... Y además Trump acaba de cerrar la frontera de Canadá y de México. Sí, entonces hay que poner atención con todo esto y vamos a poner el video a continuación y dice lo siguiente. No son solamente unos pocos individuos, estamos hablando de millones, no miles, ni decenas, ni centenas, millones de personas que van de un sitio a otro. Hay regiones del mundo, en particular la región europea, que no tienen ni siquiera fronteras físicas. Es como si fuera, para fines prácticos, relativos a este fenómeno, un solo país. Y aunque tienen identidades políticas que los hacen estados nacionales, en términos geográficos funciona como un solo país. ¿Por qué digo esto? Porque desde el inicio de la epidemia y en mucho, como parte de esta reacción de temor, esta reacción de respuesta de ansiedad ante la incertidumbre, se ha tenido la expectativa de que uno de los mecanismos posibles para controlar la transmisión del virus pudiera ser el cerrar las fronteras, pudiera ser el impedir el trasiego de personas o el trasiego de bienes a través de los países, ya sea por vía aérea, por vía terrestre o por vía marítima. Esto no es posible sin causar un daño de consecuencias imprevisibles, posiblemente descomunales a las sociedades. Porque en el momento en que no se permite la movilidad de las personas, se paraliza la sociedad. Y al paralizarse la sociedad, se amenaza la posibilidad de tener insumos, insumos para la vida diaria, comida, ropa, herramientas, insumos de salud, entre muchísimos otros. Y es por esto que desde hace mucho tiempo, desde los años 90, la Organización Mundial de la Salud, con el respaldo de la comunidad global, e incluso del Foro Máximo de Concertación Política Global, la Organización de las Naciones Unidas, planteó los principios rectores del Reglamento Sanitario Internacional, y uno de ellos, desde mi punto de vista, el central, es que las medidas de protección, de prevención, de control, de epidemias, deben hacerse de acuerdo a el riesgo, tanto en términos de la magnitud, en términos del tamaño, del peligro. Bueno, básicamente esa fue la postura del subsecretario, asegurando que como aquí todavía no hay los mismos casos, que en los países más afectados, todavía no se han llegado a estas medidas, pero el problema es que, bueno, pues conforme avanza el tiempo, los países tienen que reforzar, quieran o no, las medidas de protección o de seguridad, como así lo veníamos mencionando, y bueno, pues es evidente que, si esto sigue continuando, pues México tendrá que hacerlo, usted mencionaba que en abril, era cuando se esperaba una mayor situación. pero digamos, esa es parte de hacernos bolas, porque, si esto, según este doctor, lo dice la Organización Mundial de Salud, y Trump, manda cerrar parcialmente las fronteras, en Canadá y en México, entonces ya no se está cumpliendo con esos protocolos, o sea, o falta un protocolo internacional, y desde luego falta un protocolo nacional, porque mientras él está diciendo, el especialista, y además tiene un currículum impresionante, en el tema de epidemiología, él está diciendo, que no es necesario ni cerrar escuelas, ni cerrar antros, ni cerrar nada, bueno, gobiernos como el de Jalisco, Nuevo León, y otros más, ya cerraron escuelas, antros, cines, restaurantes, y una serie de cosas, entonces, no sabes como ciudadano, que, por dónde te va a tocar, porque unos dicen una cosa, y otros dicen, el pico, según el sector salud, que lo dio a conocer en la conferencia, el 17 de marzo, el pico en México, será el 15 de abril, y se espera que haya, 10 mil 500 casos, pues vamos a calificarlos, de graves, o casi graves, y de esos 10 mil, va a morir gente, esto lo dice el sector salud, ahí está el video, en Pueblo Informado, en Hasta la M, para que lo vean, no es una proyección mía, ni tuya, ni de un nadie, entonces, en México, apenas, estamos empezando, está apenas empezando la historia, pero si te cierran una frontera, si te cierran otra, si te cierran un restaurante, si te cierran una tienda, pues la gente empieza a tener, pues, no sabes exactamente, por dónde hacer las cosas, estoy de acuerdo, que hay que prevenir, antes que lamentar, pero, siento, que hace falta orden, en todo esto. Sí, yo también estoy de acuerdo, falta más orden, con este tema, y bueno, pues evitar que estas cifras, que se preven, sean realidad, y que puedan ser menos, y, aquí hay otro tema, que se ha venido mencionando, me gustaría ponerlo, y esa es una nota, bueno, pues que le está dando, la vuelta a las redes sociales, y es que resulta, que hay dos posibles casos, de esta enfermedad, dentro de los foros de Televisa, ¿quiénes son? Bueno, pues había ciertos actores, que estaban reclamándole al gobierno, las bajas, este, medidas, de seguridad, y resulta, que son los mismos, los conductores, que bueno, hoy salen positivos, porque realizaron, un viaje a Estados Unidos, sabemos, que el virus, puede durar, varios días, en tu cuerpo, sin presentar, ningún síntoma, se les dan los síntomas, van, se hacen la prueba, salen positivos, y ahora, bueno, pues tienen a todo Televisa, paralizados, algunos mencionaban, si era Andrea Legarreta, no, no es Andrea, pero vamos a leer la nota, y dice así, a pesar de las medidas, de protección, de prevención, que se tuvieron, era por todo sabido, que tarde o temprano, el virus llegaría, a la ciudad, y dos de los afectados, están en Televisa, reportó, que hay dos casos, de coronavirus, en Televisa, y detalló, que los infectados, son dos famosos productores, se trata de Miguel Ángel Fox, y el vicepresidente, del entretenimiento, y comedia, Eduardo, Clamensha, así como, la esposa de este, el portal de espectáculo, señaló, que ambos regresaban, de un viaje, de Bali, Colorado, y comenzaron, a sentir síntomas, de cansancio, garganta seca, y tos, entonces, eso es muy importante, cualquier síntoma, que nosotros tengamos, bueno, pues es importante, atendernos, durante su estancia, en Estados Unidos, tuvieron contacto, con personas italianas, y tras someterse, a la prueba, tanto Miguel Ángel, como Eduardo, bueno, pues hoy salió, que son positivos, no son las primeras personas, como figuras públicas, bueno, pues vimos, que también, la esposa, del primer ministro, de Canadá, así como también, otros funcionarios, de Brasil, que efectivamente, estuvieron, en Europa, ajá, estuvieron en Europa, o estuvieron, en Estados Unidos, regresan a sus países, y bueno, resulta, que salen positivos, también yo hice, un señalamiento, Santiago Neto, estuvo hace unos días, en Inglaterra, y funcionarios, que han salido del país, y regresan, bueno, pues si sería, que se sometan, a pruebas, para ir descartando, e ir previniendo, esta situación. Este lugar, de Bain, Colorado, es el mismo lugar, del caso, del famoso empresario, resucitado, de José Curi, y de, el presidente, de la Bolsa Mexicana, de Valores, Jaime Ruiz, Jaime Ruiz Sacristán, entonces, pues si ya saben, sobre todo, porque de ahí, vinieron estos dos casos, muy conocidos, que se armó todo, el escándalo, que ya sabemos, algunos, pues más a mi favor, para hacerte una prueba, y para, de alguna manera, pues ver, cuál es la situación, por lo menos, descartar que no tienes, ¿no? Ya con eso sería suficiente, sí, ya es, ya es, ya es ventaja, y así ponemos también nosotros, de nuestra parte, pues bien, esa es la situación, que está pasando, evidentemente, falta también, por parte del sector salud, mayores actividades, ya se mandaron a pedir equipos, pero, en definitiva, como usted lo menciona, un mayor orden, así como también, este, bueno, pues parte de las figuras públicas, si vamos a aportar información, bueno, pues que sea de calidad, no fake news, y no aportar a la fobia, o al miedo que se está generando, y que, bueno, pues ya está teniendo repercusiones, en nuestra economía, por mi parte fue todo, déjanos en los comentarios, qué opinas al respecto, algunas palabras antes de concluir, pues muchas gracias, mi querida Juncal, y pues ahí les encargo, que, pues puedan ver los videos, que tenemos todos los días, de Pueblo Informado, también está el canal, de Leonardo Schueven, y pues, no solamente estamos hablando, de este tema, que si es muy importante, hay de otros temas también, así que, pues ahí los espero, así que ya lo saben, no olviden suscribirse, échale un vistazo al video, que vamos a dejar en el primer comentario, y nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!